que es una persona que consume alcohol y que consume drogas. En esa segunda oportunidad, él también se ocasiona también una discusión, le lesiona y la va corriendo con un cuchillo. No logra hacerle nada porque esta chica va y se ingresa a la casa de un vecino y es este vecino el que la auxilia. Y cuando ve que todos los vecinos salen hacia afuera, él se va corriendo y se fuga. También en ese hecho, también existe un pedido de detención y resulta negativa la orden de detención. Incluso se inserta la detención de él en el orden del día, cosa que porque estaba ya en calidad de prófugo. Luego, en este último hecho por el cual él es detenido, él vuelve a la casa de ella, también en un estado de ebriedad y también habiendo consumido drogas. Y como ella, él quiere ingresar a la casa y como ella no se lo permite, esto refiere tanto a ella como a los vecinos que han venido a declarar en testimonial, ese día incluso choviznaba, él agarra y tira los cables que vienen del palo del poste de luz a la línea y los hace apoyar contra un portón de hierro que es el portón de la casa de ella. Cuando ella agarra el portón de hierro para impedirle a él que ingrese, a ella le da un golpe de corriente y la tira hacia atrás. Ella estaba con los dos más chiquitos, ella tiene un nenito de cuatro y un bebé, y dice a los vecinos que eran tal los gritos, porque incluso la gente ya estaba durmiendo, los vecinos, que eran tan fuertes los gritos que desde la pieza se escuchaban los gritos de ella. Ahí vienen los vecinos a auxiliarla y llaman a la policía. Tal es así que me decía una de las vecinas que era un peligro porque los cables estaban en el piso, era de noche, choviznaba, y ella a través del celular logra iluminar a los cables y así poder cogerlos porque cualquier persona que hubiera pasado cerca seguramente hubiera muerto electrocutado. Bueno, ahí logran con los vecinos hacer palanca y pueden abrir el portón y así poderla sacar a ella de adentro de la casa con los niños. Ahí también se pide la detención, no se logra detenerlo en ese momento, en ese momento se pide que se inserte la detención en el orden del día y se pide a la comisión de prófugos que intervenga. Es así que la comisión de prófugos logra detenerlo, lo cual también ha sido muy complicada su detención porque ha habido 15 minutos de forcejeo, porque incluso ha intervenido la familia de él para impedir que se lo detenga, e incluso dos de los policías de la comisión de prófugos en resultado heridos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!